sofre y tu desayuno que dijo un reflejo con pan bienvenidos todos a una entrega más para un tv show ando con figuerreo mi fiel compañero en esta ocasión señores nos tiramos para un sector para el mismo sector estamos en el sector de madre vieja norte y estamos visitando esta familia de nuestros hermanos haitianos en donde vemos la situación de la señora que está atravesando un problema de salud lo que pudiera parecer un fibroma cuál es el nombre de ella crecilia habla duro que crecilia 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 que tiempo hace que que emigró a república dominicana pregunta y dice que qué le díos que dice que si mi madre estaba aquí iba a decir cuánto tiene porque Porque hasta su pertenencia cuando el agua pasó, ella vivía en Zonaverde y se lo llevó todo. Entonces ella no puede saber por eso. Ah, ok. Y ella parece una persona no tan mayor, pero se ve como que es mayor de edad. ¿Cuántos años tiene ella? Pregúntale. ¿Cuántos años tiene? Sí. No existen aquí, no existen aquí. Porque no existen aquí. No existen aquí. Así, no existen aquí. Pero todos ellos existen aquí. Porque son pequeños estamos viviendo aquí. Así que no existen aquí, no existen aquí. Ya no existen aquí. Yo vine a entrar. Yo vine a comer, la pinta, frito, todo lo que me hacía. Yo vine a la pinta. Luego, yo vine a comer, y yo vine a comer, y yo vine a comer. Yo vine a comer, y yo vine a comer, y yo vine a comer, y yo vine a comer. ¿Qué dice ella? Porque si fuera una traducción de su edad, es muy larga. Ella dice que no puede recordar, porque toda su pertenencia, perdió todo eso para ella saber. Pero, ella dice, cuando ella, no puede saber en qué año que vino para acá, porque se la llevó todo. Entonces, ella dice, cuando ella vino para acá, y el tío mío vino cuando tenía 12 años, para acá. O sea, ella no sabe cuánto años ya tiene. Ella no sabe decir. Y no sabe por eso. Entonces, cuando el tío mío vino, tenía como 12 años. ¿Qué dicen los médicos? Pregúntale, ¿qué le dicen los médicos de eso que ella tiene? Pregúntale a ella. ¿Qué dicen los médicos? ¿Qué dicen los médicos? Pregúntale a ella. Pregúntale a ella. ¿Qué dijo ella? Ella dice que no sabe lo que sabe mi madre, pero solo sé que, ella dice que lo que tiene la barrica, lo dicen que era como un masaca, una masaca. ¿Qué es lo que una masaca? Una enfermedad. Entonces, ella dice que como un líquido que ella tiene, que la barrica se hacía más grande. Ella no era así. Ella dice, cuando ella comenzó la enfermedad, nadie como mi madre, no tuvo mucha importancia. Pensó que era algo normal. Entonces, cuando el tío mío no lo ayudé en nada. Ok, una pregunta. Pregúntale a ella si ella cree que fue algo maligno que le hicieron de alguna parte. ¿Qué hablamos de las cosas? No, si tengo que verlo pero me llevo algo mal, porque yo también le llevo tan mal para que verlo en todos los Porque me llevo algo maligno de las cosas. Solo que ella le llevo y le llevo a alguien de las cosas que le llevo, que las cosas que le llevo, que están bien. Es algo maligno que lo llevo, no le llevo algo maligno. Cuando la argueda, me llevo algo maligno. que dijo ella ella dice que se habla dios pero ella no ha ido donde un brujo no ha hecho nada que cree que una gente lo ha hecho eso ella cree que una gente hizo eso ella dice que no ha hecho nada que nunca ha ido donde un brujo él no cree que ha sido una persona que lo hombre que pueda ser una persona que merece una persona que ha sido una persona con esta persona donde quiera una persona que dirige que me deja que hay una persona que creara que así como que no se va a hacer tanto al diario no se va a hacer mas de una persona en casa ella dice que ella se entregó a dios verdad que ya se convirtió y lo abantizaron y la bautizaron también yo no 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 soy muy conocedor del idioma pero ahí tú sabes entonces tú juniors cuántos años tú tienes 13 años y tú estás estudiando y en qué curso tú estás en quinto y tú estás yendo actualmente a la escuela si no se te hace difícil no cuando tú ya sea grande que tú sea profesional que que tú quieres ser cuando ya tú termines los estudios un doctor médico policía enfermero ingeniero que tú quieres yo no quería hacer nada de eso yo lo que quería que yo me pusiera a hacer un porque no tiene cuarto para apuntarme en el plan querías un pelotero tú quieres ser pelotero para poder ayudar a mi familia tú puedes todavía todavía hay tiempo entonces hay gente pregúntale que si hay gente que que le ha ayudado con esta situación y de su grimo que a pedo game moon se la ola que bomba que marmón cabrida tanco a ola mbez un vaca y pagón sin de gomón kit abrida mme oeste un antemón que va a ver con peste a bar ola fonti papi va a peste a pas que tanco tífi yamna relébida ménan pita aloncabita metem mwé kote mcuchia y taloncabita tati pita ronget bomba ida completé bota cari de pp serme metoncabita Me dijo que ella no tiene a nadie, solo Aura, Chiquita y Ramona, que lo mandan vaina. Él nunca va a hallar una gente que viene para acá y que dale 50 pesos. Entonces, ella dice que mi mamá quería ayudarlo, pero no puede, no tiene un marido y mi papá viene a ver si. Entonces, señores, de acuerdo a lo que yo pude entender, ella tiene esta enfermedad, todavía no sabe qué es lo que tiene. Supe que la han llevado a hacerle análisis y de 20 y pico análisis que le mandaron hacer, le pudieron hacer algunos 20 y solamente se le encontró anemia. Sin embargo, eso no lo provoca el anemia y hay algo que, hay algo que me, que me, que es lo que me molesta un chismas. Quiere playar ahí. Ella dice que ella, ella está en la iglesia, verdad, ella se convirtió. En qué iglesia fue esa? Pregúntale. La iglesia. Pregúntale. ¿La iglesia? Si. La iglesia adventista. ¿La iglesia adventista? que dijo ella ella dice que ni puede ir para el baño hace popo porque tienen que comprar un medicamento ahora que lo compra antes silvia ahora no ya no le funciona la pregunta mía ustedes los cristianos dice la biblia sabe que uno para leyendo por ahí vengan a mí los que están trabajados y cargados yo lo voy a descansar la biblia te manda te llama a que tú vengas que tú vayas a las iglesias en busca de ayuda ella ha ido en busca de ayuda en que le han ayudado ustedes donde están las personas pudientes que pueden ayudar que se hacen de la vista gorda sí 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 nos vamos al caso revísese usted vea si usted lo está haciendo bien haciéndose de la vista gorda cuando hay otras personas que necesitan para vivir como que como crecienda crecienda verdad crecienda entonces yo le hago un llamado a ustedes la gente que saben que yo la molesto para ciertas cosas dígase richard aibald cabaña panamera y algunos anónimos que siempre están ahí ya que lo que lo que lo que pueden y no quieren siguen ahí entonces le hacemos un llamado a eso que quisieran aportar a la causa de esta señora pueden ver cómo cómo es su estilo de vida cómo cómo la pasan si usted quiere apoyar y aportar a esto usted sabe ya cómo contactar usted no contacta le hacemos llegar donde la señora que le trae las ayudas para que ella se haga cargo de eso pero no se haga de la vista gorda ayude ahora que usted puede que usted no sabe si mañana es usted nosotros de antes de irnos vamos a ver cómo podemos aportar aquí ya son las 12 y ella me dice que no se ha desayunado entonces eso parte el alma y realmente si usted puede ayudar ayude si usted puede aportar aporte vamos a ver cómo podemos colaborar a estos niños vamos a quedar con los hay esas cosas a ver cómo esos amigos anónimos nos ayudan a colaborar ahí tanto con alimentos como con prendas de vestir y seguiremos apoyando a ver si encontramos la manera de descubrir qué es lo que padece que le sirva para que entonces se le puede estar asistiendo con con los médicos correspondientes pero usted que sabe ya la situación no se haga de la vista gorda aporte a esta causa que nadie sabe si mañana es usted que necesita pregúntale si ya quiere decirle algo a la persona que la ve y de como se llama a la persona que le sirva de la vida de la tierra en la piscina de la tierra y en el marzo no como en los que la gente les dañó mientras la gente te hace que la tierra No, 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 no. Nos últimos años, el que nos estábamos matando, no vamos a mudar. Y, nosotros, cuando estamos viviendo, estamos viviendo en la iglesia, nos ciudadanos estaban presos de Cristo, y se preguntaban, ¿a mi Dios? Esto decía que lo necesitamos de Cristo para salvar? Sí, lo necesitamos de Cristo para salvar el Señor hasta la muerte. Queremos de Cristo para salvar. Queremos que no nos dañamos en la iglesia. Queremos que no nos dañamos en la iglesia. Je decía, no, no. Si nos dañamos y nos dañamos juntos, ¿Qué dijo ella? Ella dice que no quiere decir a nadie que alguien que lo ha hecho mal, él no tiene rincón a nadie. Entonces ella dice que lo único que lo ha ayudado ahora es Aula Chiquita y Ramona. Entonces ella dice que no trae rincón a nadie. Pregúntale que le gusta desayunar a ella. ¿Qué fue lo que dijo? Ella dice que comer lo que sea, pero el guineo no lo puede comer. Ahora que la barriga es demasiado grande y lo recomiendan, no comer guineo, porque lo hace daño. Ok, pero pregúntale que ella quiere desayunar. Y desayunar. ¿Qué dijo? Ella dice que entonces compra lo que sea. No, no, pregúntale que ella quiere, pregúntale que usted quiere desayunar, ¿qué? Ah, vamos a entrar en pleito aquí, ahora ya va a tener que decir que es lo que quiere desayunar, que es lo que quiere desayunar, dile que te diga. Sofla y tú desayunas. ¿Qué dijo? Un refresco con pan. Un refresco, pregúntale si no quiere jugo, ¿no le gusta el jugo? Jugo, sí. Sí. ¿Jugo? Sí, y tú, ¿te desayunaste? ¿Qué quiere desayuno tú? Vamos a ir. Ellos son simples, señores. Vamos a cumplir eso, vamos también a colaborar con el granito de arena que nos toca. Y vamos también a gestionar alguna cosa para hacérselo llegar a través de aura. ¿Qué fue lo que dijo? Yo no sé nada de eso. ¿Qué fue lo que dijo? Ella dijo que le compré también chito. ¿Chito? ¿Qué qué? Chico. Un chito que venden en el formato. Ah, snack, papita y cosas así. Ah. Ya entendí, está bien, vamos a hacer eso. Entonces, mi gente, hablamos ahorita, estuvimos por aquí por donde Cresilda, ¿verdad? Cresilda. Observando la situación, vamos a apoyar, vamos a apoyar con lo que usted pueda. Hágalo llegar, que eso llegue. Comuníquese con nosotros y nosotros hacemos que eso le llegue. Entonces, suscríbase si no se ha suscrito, síganos si no nos sigue. Denle like a estos videos, comente y comparte. Hablamos ahorita. Comuníquese con nosotros. Comuníquese con nosotros.